Música ¡Edale Hugo! ¡Uno el corazón! ¡Uno a la forma Hugo! ¡Eso! Música Fue una combi De ahí atravesada ¿Dónde es? ¿Ve cómo está la combi, güey? ¿Dónde es? Toda chicharrónada de enfrente La chicharrónada ¿Chicharrón con pelos o sin pelos? Voy a pasar y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga Tu mamá ¿Quién es ese hombre? Buenos días Sí, muy amable, gracias No sé si sea aquí o de este lado ¿Se va a mover? No, pues vengo con el grupo Buenos días, después de la prueba Sí, creo que sí, vamos a ir al hotel Sí, vamos a ir al hotel Sí, vamos a ir todos al hotel ¿A la mañana o qué? ¿Va a invitar? Sí, no ¿Al hotel o a comer? ¿A comer, no? Y luego al hotel Y luego al hotel Ah, bueno, ahí nos vemos No, no es porque me vio de camisa blanca Ya deje tanto polvo levantar Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Vamos a probar este aparecito nuevo que nos llegó Vamos a tratar de hacer unas tomas con este pequeño drone A ver si nos sale Aquí en la feria, lo vamos a traer aquí en la feria de Chalco A ver si se puede ¿Sí? ¿Eh? No migas No la cagamos mucho ¡Gracias! 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 ¡Cajo a su perra! ¡Jode su puta madre! ¡Fantó a la bola de borrachos parientes! ¡Y que se escuche como en el disco muchachos! ¡Pura coronación! ¡Échale, Diego! Este... ¿Qué pasa con esto? Gran maestro desde ahí. ¡Oh, bien chulado! ¡Valle! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias. 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 Vamos a descansar, ¿no? Este es audio, güey. ¿Cómo se sintieron, muchachos? Muy bien, muy bien. Desde mi pueblo. Eh, viejo. ¿Ya anda usted borrachillo o qué? Ya no, güey. Ya no eres el borrachillo, güey. Vámonos. ¿Cómo se sintieron este audio? Por la neta, perrón. ¿Comodo? Suena con madre. Comodo, viejo. Suena chingón. Vamos a darle con todo. Es culpa Reynosa. Ay, a toda la raza. Aquí en Chalco, ahí, vengase a dar una vuelta. Un ratito, que aquí vamos a estar con la banda. Eso. ¿Cómo se sintió aquí en el audio? Sí. ¿Cómodo? Así es. Vamos a darle con todo. Ánimo. Bueno, hay que echar más un Diego. Ánimo, viejo. Ahí va el ficha mamalón. ¿Vamos a descansar un rato? Sí. Sí. Ahí va el chay, la soñada. Y chelares. Ándale. Sí, pues. Este, no lo sé. Me va el chay. Un gordo. Un gordo, un gordo. Ese, me va la soñada. Y cheladas. No mames Mira Esa es la de barbequeur De barbequeur Mira, se me hizo agua la boca A ver esta A la verga Están bien perras Mira Es la primera vez que veo una pizza de costilla A la barbequeur A ver Mamona A ver, vamos a A ver Ay wey Es la primera vez que voy a probar una pizza De costilla a la barbequeur Vale, queso Uh huh Uh huh Uh huh A ver Mmm, vamos También ricas Vario verga Pues se llegó la hora mi gente Nos vamos para el recinto Ya nos vamos para el escenario Ya estamos juntando todas nuestras chácharas Aquí en el cuarto En la habitación Nos hospedaron Saludos chamos Saludos viejón Ahorita los vemos para allá Ánimo Pura banda coronación Vierro Saludo a banda coronación De aquí de Chalco En el hotel Cantabria Ánimo Ánimo banda Eso Pura coronación Quiero mandar un saludo muy especial para Rancho La Legión de Totolapa Morelos De parte de su servidor Hugo Rivera vocalista de banda coronación Ánimo Puro Morelos Saludos Si ¡Suscríbete al canal! Ya saben, respetando la religión y las creencias de cada quien Vamos a hacer una pequeña oración Quien guste acompañarnos, bienvenidos Si no, con mucho respeto, escúchenos Hay que echarle un chico de huevos, un chico de ganas Vamos para adelante Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Danos hoy nuestro mal de cada día Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tu impresión Y líbranos de todo mal Amén Les deseo mucha suerte muchachos Que todo salga chingón Y vamos a echarle huevos Los duros podemos ¡Nosotros somos banda! ¡Gol de la Nación! 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 ¡Gracias! 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 ¿En serio quieren que me quede más tiempo? ¡Gracias! ¡Me quedo con mi gente! ¡Que siguen muchachos! ¡Gracias! 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 Cruzaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado ¡Gracias! Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que a tu nada me envenenar Que me muestra Me manda eso ahora Sé que no merezco tu perdón Que nascido es tu profesor Cuando me manda eso Sé que no merezco tu perdón Que te levantar en tu perdón Es el amor Es el amor Sé que no merezco tu perdón Paga la frito, paga la En mi pecho, no se guiar Un par de meses, medio año A mi medio, ¿qué va a estar? Seguramente que me van a arreglar Junto a enemigos, un amante, un vividor, una reina Que sea a lo que venga Y concorrarme con otros temas Un amor Que sea lo que venga que ser Que sea lo que venga que ser Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud Conformarme a lo que sea Y conformarme a lo que sea Amor Que sea, yo tengo la virtud Todos atentos señores Que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y deserte de esos hoy testigos Hola, nada más caballero Amigo sincero Fue de los mejores Y entre las hermosas Se ganó su apoyo el bandido de amores Cuando el bandido de amores Y la barra tocaba Camino a la regala Por el aire de los sueños Y parte de muchos Fronteras, fronteras Y elета de los sueños Y el baile de amores Guaya Domingo Su pueblo conoce una chula Saliendo a la mesa Regresa Y la chula coqueta Con el reto de las piezas Todo el recuerdo Daba en sus brazos Esa es lo que leía No imaginaba Y yo Que por esa época Tendría mi vida Cuando el bandido Llega Al tanto caja Y el vino a llegar Que no se va Y se hace a dinero Y no ya me espera Luego se va Para el baile Que es una ingrata Allá en la hora Se le acercó Por mi espalda Y con el bandido Hació su pistola Pero tú viste en la cárcel El bandido Vuelve y la corte Esta sola Pero tú viste en la cárcel El amigo Y el francophone Esa es su rar ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un tren a las cinco, un cabrón a las seis Tu vuelo a las siete, ¡escoge! Hay un tren a las cinco, un cabrón a las seis Tu vuelo a las siete, ¡escoge! ¡Gracias! Te voy a cambiar conmigo Para me aguantar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre Para me aguantar el secreto Siempre con amor te confieso Que te amo conmigo Si puedo cambiar el nombre Si no cambio la historia Te llames como te llames A mi gloria Te llames como te llames Te llames como te llames Puedes cuidar Y puedo cambiar de signo fe Pero no cambió la historia Se llame como se llame 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!